Me complace entregar a nombre de este grupo de amistad México-Sudáfrica estos regalos representativos de nuestro país que son muestra del arte y artesanías que crean distintas comunidades originarias de nuestro pueblo y pues quiero hacer la entrega a la embajada. Esta piedra del sol representa nuestras raíces, tiene los puntos cardinales, tiene los signos y símbolos de los días del pueblo Nahua mexicano y también encima está representada la conquista de los españoles sobre nuestra raza de oro y siempre Quetzalcóatl defendiendo a las y los mexicanos. Quetzalcóatl es una serpiente mítica, emplumada, que es guerrera y que nos ha podido defender de las injusticias en esta patria y nuestras raíces son la fortaleza que ha permitido que México salga adelante. Entonces es muy simbólico para nosotros poder entregar esta piedra del sol con la representación. Muchas gracias. Esta es para usted, es una máscara creada por artesanos mexicanos, es una máscara para usted y para su cuerpo acompañante tenemos para nuestras visitantes unos juguetes mexicanos y un collar de Shakira para que lo usen cuando puedan estar muy coloridas en las fiestas. Muchas gracias. Y este cráneo para nuestro amigo que nos ayuda a traducir estas ideas que es el oficial mayor quien seguro entenderá que estamos en días de muertos y de celebraciones de las criptas. Es un cráneo con alusiones de las culturas mexicanas, de las pirámides y de la piedra del sol, de Quetzalcóatl de nuevo y ojalá lo puedan presumir en la embajada. Muchas gracias. 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 Gracias.